Algunos criadores mantienen un número de yeguas suficiente para vender caballos a terceros. Aun tratándose de un negocio poco productivo, hay ganaderos de Bravo cuyos caballos han alcanzado un notable prestigio. Es el caso de José Benítez Cubero, propietario de la yeguada que les mostramos en estas imágenes, cita en la localidad sevillana de Marchena. Estas selectas yeguas de crines recortadas son las madres de esos caballos cuberos, tan cotizados por los mejores garrochistas para las faenas de acoso y derribo. Caballos de este mismo hierro también han mostrado excelentes condiciones para el toreo, formando parte de las cuadras de grandes rejoneadores. El mantenimiento de una ganadería caballar de estas características implica no solamente una selección y unos cuidados rigurosos en el orden alimenticio y veterinario. También es imprescindible contar con un personal experto en todas las tareas que ello conlleva, entre ellas la doma. Además de difícil, esto supone un coste económico apreciable. Muchas veces solo justificado por un motivo que compensa a los demás, la pasión por el campo y los animales. Aparte que después hay una afición muy grande al caballo, sobre todo al caballo de pura raza español, y nosotros pues tenemos una ganadería que era muy antigua, desde la fecha de mi bisabuelo, y sobre todo para el manejo de el ganado bravo que es fundamental. Decía mi abuelo que las dos cosas más bonitas que había de animales eran el toro en el campo y una piedra de yegua. Son dos estampas que no se puede explicar, hay que ser aficionado, hay que tenerlo todos los días y verlo, y vive uno para eso, y te acuestas pensando en el toro, y te acuestas pensando en la yegua, y te levantas por la mañana otra vez lo mismo. Es una afición que es desmedida. El caballo español es santo y seña en casa de Benítez Cubero. Esta antigua sangre, en cuyo origen existe una importante huella árabe, tiene sus centros más tradicionales de crianza en Andalucía, y concretamente en Córdoba, Sevilla y Jerez. Esta última ciudad fue centro de los célebres monjes cartujos, quienes mantuvieron la raza en su mayor pureza a lo largo de los siglos. El español es un caballo muy armónico, de talla media, y en el que predomina el pelo tordo. Presenta abundantes crines, y se caracteriza además por ser muy fino de cabos y extremos, mostrando un aspecto general de gran arrogancia. Posee fuertes miembros y una cola profusa, ojos muy expresivos y orejas reducidas. En el picadero se forja la doma del caballo, y a veces incluso es el escenario de su concepción. Vamos a asistir a la monta y cubrición desde sus preparativos previos. Lo primero que se hace es amarrar una de las patas traseras de la yegua para evitar que pegue alguna patada al caballo, bien por estar arisca o por no tener el celo con la suficiente fuerza. Cuando venga el semental a cubrir, intentará hacerlo por el lado que tenga la pata amarrada. Una argolla y un trabón imposibilitan cualquier movimiento brusco de la yegua por ese lado. En cuanto sale de la cuadra, el caballo semental parece adivinar hacia dónde va. Llega con un paso muy arrogante y las orejas levantadas. Relincha cuando presiente cerca la presencia de la yegua. Es un caballo expresivo y también muy joven, que con apenas cuatro años está empezando ahora su función reproductora. Sin embargo parece más experimentado, pues apenas tarda unos pocos segundos en montar a la yegua sin que casi haga falta la intervención de los hombres. Normalmente un caballoso lo cubre una vez al día, aunque si hay muchas yeguas puede hacerlo dos veces. Pero al menos en esta casa no es lo habitual. Así se consigue prolongar el rendimiento del animal durante más tiempo. Cumplido su cometido rápida y eficazmente, el caballo se retira a la cuadra y la yegua es desatada para volver al campo con su potrito, que por cierto es hijo de este mismo semental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!